¿Qué es la Perla del Sur? ¿Qué es la Perla del Sur? Es un error garrafal Hoy como supongo que a todos de nosotros no debe haber una sola persona que no nos gusten los atardeceres increíbles, los atardeceres maravillosos Bueno, te voy a mostrar lo que es, primero estoy en el punto neurálgico, hoy más estratégico de encarnación Estoy enfrente al shopping Pero te voy a mostrar lo que para mí, lo que más valoro es la costanera más preciosa que tiene el Paraguay en general, sin lugar a dudas Nada que ver con la costanera de Asunción, esto es una belleza Y si siempre te remarco que Paraguay se caracteriza por calidad y nivel de vida Acá la calidad de vida que tenés en encarnación es incomparable Este shopping que te voy a mostrar ahora, hoy solo te lo voy a mostrar por afuera No solo es un punto neurálgico de encuentro de la sociedad encarnaseña También es un punto, no solo comercial, pero también es un punto de negocios Porque arriba de lo que es el shopping, la parte puramente comercial, está la torre corporativa Donde ya, por ejemplo, banco tan importante como Bueno, ya está instalado Y algunas empresas más también Bueno, primero, lo que te digo Un paneo general por el shopping Y después que disfrutemos juntos este increíble atardecer En la costanera más hermosa que tiene Paraguay La costanera encarnaseña Bueno, acompáñame en este viaje y disfrútalo Chau, chau No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.